Yo sé que Cristo saldó mi alma, yo sé que Cristo me revivió. Me dio la cama, me dio la vida y del infierno me rescató. Gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, vivo en Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Y cuando al cielo llegue algún día, con tus amados te alabaré. Porque salvaste el alma mía, sé que en la gloria te cantaré. Gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, vivo en Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Me diste vida por mis dolores. Me diste gozo por mi pesar. Cambiaste en gloria, mis insabores, por eso puedo ahora cantar. Gloria a tu nombre, Cristo bendito, gloria a tu nombre, vivo en Jesús. Con mis dolores fuiste cargado cuando moriste por mí en la cruz. Amén. 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 Amén.